Esta es una buena idea, Crisie. Qué bueno que se te ocurrió. Seguramente encontraremos un lugar perfecto para hacer nuestro picnic. ¿Trajiste la torta de chocolate? Sí, por supuesto. Quedó deliciosa, estoy segura. Creo que este es un buen lugar. Encontramos nuestro lugar perfecto para nuestro picnic. Ah, me encanta este bosque. Aquí fue donde hablamos con el señor de nieve, ¿recuerdas? Ah, sí. Nunca quise hablar con nosotras otra vez. ¿Escuchas? Qué bonita melodía. Viene desde el bosque. Qué extraño. Ven, Lena. Está hacia esta dirección. ¡Guau! ¿Qué es esto? Un castillo transparente gigante. Se apagó la música. ¿Escuchaste? Hay gente abajo. ¿Escuchas voces? Oh, sí. Yo también. Nosotras somos hadas. Yo soy Crissy y yo soy Lena. Ustedes son hadas de verdad, ¿verdad? Guau, eso es súper. Sí, pero ser hada no siempre es fácil. A veces tenemos problemas grandes. ¿Les gustaría ayudarnos? La llamamos con nuestra melodía. Guau, sí. Nos encantaría ayudarlas en sus tareas como hadas. Guau, qué orgullo. Guau, qué orgullo. Necesitamos que nos ayuden a encontrar nuestro unicornio. Guau, qué orgullo. Se llama copo de nieve. ¡Ohh! ¡Ohh! Copo de nieve Copo de nieve, ¿dónde estás? Miren, lo encontramos Copo de nieve, al fin Estuvimos buscándote durante días Elena, Crisi, lo hicieron muy bien Se ganaron un premio Pueden pedir lo que deseen ¿Cualquier deseo? No, no sabemos qué pedir Nos gustaría ver de nuevo un hombre de nieve El que vimos una vez Que era nuestro amigo Eso es lo que queremos ¡Guau!